¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Gran atmósfera acá en Bickridge Road, el partido solo a minutos. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Esta vez en presencia haremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Es el Besiktas, estará chocando entre el muy buen equipo que es el Sporting. Así es, Fernando, aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media inglesa que se decía siempre? Ganar en casa y empatar afuera y seguramente que conseguirá muchos premios. Es el primer día de partido en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Mario, nada es más fácil decir que cuesta tanto a veces que plantearse el hecho de arrancar ganando. Eso es verdad. Y nos encontramos en el camino con muchísimas sorpresas. Ahí vemos en pantalla el once que saltará a este maravilloso terreno de juego. Para el partido de hoy, 4-5-1. Es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Entonces eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Activa Hutchinson. Kaner Erkin. Atento que desde ahí le puede pegar. Cuidado que puede terminar en gol. Van dos encimando, le quieren sacar el balón. Gran volea. Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos. Son los respetados por los entrenadores, talento y maestría dentro de la cancha. Y hasta te diría más, son capaces de decidir un partido. ¿Será que se viene el gol ahora? ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Lejos, manda en la pelota. No ha encontrado otra salida, quizá, a la presión del rival. El meni. Activa Hutchinson. Puro Gilmas. Apenas, apenas, afuera. Rodrigo Bataglia. Esa pelota ha salido, hay lateral. Tomagoy vida. Vacía en la pelota para el arquero, para refrescar su ataque. Activa Hutchinson. Se viene bien pegadito la raya. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El resultado de tener a los contrarios encima no tienen la salida. Obligan a esto. Abrazaje de mano. Ahí van los pelotas en el área. Con esto se adelantan. ¡Qué bonito de atajar el balón! Llueve el córner al centro de la línea. ¡La polea! Y como dice Fernandito, un peluche. Yagic. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Por ahí está bueno para meter el cintro. Recibe la boncha. La puede definir. Creo que le refleja el arquero. Por ahí sigue la pelota. Ahí se le fue la boncha. Recibe compañía. Señoras y señores, termina el ataque. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Buena pelota entre líneas. Hay chance. La tapa por aquí de ahí. Interceptando el pase. Se ve escapar por la línea de Cal. Y bueno, Fernando, las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están muy parejos en todo. Hasta quizás en las ocasiones de gol. Por eso creo que no. ¡Qué buen servicio! Lo deja de acá de gol. ¿Y este chico es donde le quiso pegar? Pregunto nada más. Rodrigo Bataglia. La ha dejado en la pelota justita el rival. Díganla, mamá, que en dos minutos están ahí cenando con ella. Luciano Viento. Bueno, levántense de su asiento. Estérense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Han llegado al descanso, Mario, y uno le cuesta creer que sigan empatados. Han existido bastantes oportunidades, pero hay que invocarla. Silbato del árbitro arranca el segundo tiempo. Este campeonato arrancó, pero a todo gas. Marcos Acuña. Luciano Viento. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos. Un fútbol bastante normal, diría. Batalla. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Buro que el más. Y ahí le pega la punta. Este es un paradón de premio seguro. El Není. Grompossi puede ser. Rodrigo Bataglia. Le queda todavía media hora el compromiso. Sigue adelante. Buena conducción. Es buena esa pelota. Y el cinto que va a las manos del arquero. Regalado el balón. Sebastián Cuates. Me explican cómo regalan una pelota así por... Y oye, atento que se viene. Paran al polo. Ahí está. Es un golazo. Por ahí marcarlo. Formidable. Y este gol no va a contar la bandera levantada. Sí, señor. Viene el asistente, ¿eh? Ahí se viene y si se anima no clava. Este es buena. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Han regalado la posesión. Cuidado con él, que puede ser. Ahí tiene la pelota. Ahí está la ventaja. Bien, ahí el portero. La pelota sigue. Bien, pero esa pelota sigue en juego. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí va la pelota en el área. Qué responsable este muchacho. Afuera. Y ahí va la pelota. Caner Erkin. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Vuelve la bocha el arquero. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y ahí vuelve cada uno a su posición. Se terminó la contra. Llega cortando bien y recupera. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ojo con la pelota. Ojo con este pase. Y ahora, gran pelota. Como era la del retiro. Pelota que se va desviada a la olla. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Es buena la pelota. Es buena la pelota, pero ahora como se saca de encima al rival. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Valor interceptado. Han completado la jugada. Qué maestro. Mira la pelota. Mira dónde se fue. Le están sumando dos minutos de agregado. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Así llegamos al final del tiempo regular. 90 minutos y el partido empatado.